Hola, hoy me gustaría hablaros sobre este símbolo. Yo soy Eugenia y me dedico a este turismo cultivo. La simbología que yo conozco aquí es, primera es el famoso trisquel, el símbolo celta de abrir caminos. Cuando ponemos este símbolo en la puerta del negocio, nos abre caminos en el negocio. Da movimiento a nuestro negocio, atrae fertilidad en el negocio, atrae clientes en el negocio. Esta es una casa rural, un país vasco. En medio de la nada. Y está a tope, está a tope esta casa. Vale, el siguiente símbolo es el tres rombos en movimiento. Es un símbolo de prosperidad económica. Atrae dinero, atrae prosperidad económica, atrae lo que es abundancia y crecimiento en economía. El siguiente es el Ginellian. Armonía, buena vibración, buen rollo, tranquilidad. El siguiente es este simbolito que son tres brazos. El número tres es el movimiento. Entonces, este símbolo lo que provoca aquí es el movimiento del negocio. El siguiente es del medio, los circulitos esos. Ese es el boomerang, son tres boomerang, con lo cual provocan el movimiento constantemente de este negocio. Vuelve como el boomerang. Lo que se vayan, luego otros clientes vuelven. Y luego este símbolo, yo creo que es símbolo de sol porque tiene cuatro brazos. Protección contra el mal, energía solar, valor, carisma, reconocimiento, fama. O sea, en total, este símbolo para lo que es para el negocio es ideal porque abre caminos en el negocio, atrae dinero, atrae clientes, potencia el negocio, da fama, da que hablar de este negocio. Protección, buena suerte, tranquilidad, crecimiento económico y fertilidad en el negocio. Ese símbolo es el medio. Y recuerda, la magia existe.